Se inició inscripciones para elección del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Huacuyas con la participación del presidente del Comité Provincial de Elecciones del Sindicato. Hasta el momento existe una lista inscrita, que es la del señor César Kuhn Gallegos, que va a la reelección. ¡Viva la lista! ¡Viva la lista! Es una lista que nos caracteriza un escogitamiento de verdad, de deberas, de los mejores hombres y mujeres que deben de continuar unos y otros que se suman a esta lucha de continuar por el sendero rutilante de progreso de la organización. Seguir trabajando y trabajando por el bienestar de los socios y de la organización. Ese es nuestro compromiso, señor presidente del Tribunal Electoral, señores miembros del Tribunal. Ahora, hemos propuesto un plan de trabajo que es realizable desde todos los puntos de vista para no caer en el plano de la voz. Estamos cumpliendo con todos los procedimientos que dice el estatuto y el reglamento interno de la institución. Un plan de trabajo, decía, realizable porque sabemos lo que tiene el sindicato con experiencia y sabemos de lo que le falta a la institución. Por eso es que proponemos, para no caer en demagogia, solamente cinco puntos básicos que se van a realizar en el periodo 2017-2021. Señor presidente, señor secretario, miembros del Tribunal Electoral, estamos plenamente convencidos de que ustedes van a ser honestos, como se caracterizan por sus personalidades, por su proceder, van a ser rectilíneos y transparentes en este proceso. Hayan o no hayan más listas, tenemos que hacer, siempre me he dicho mi gente, lo que hayan a hacer y lo que manda el estatuto. Señor presidente, le agradezco sobremanera su atención y dejamos en sus manos ese plan de trabajo, esa petición de inscripción de la lista y esa firma de cerca de tres centenares de asociados activos que respaldan esta candidatura. Por su atención, muchísimas gracias. ¡Viva la lista! En lo posterior estaremos informando si existen otras listas para esta participación democrática. Del sindicato de choferes del Cantón, Joaquín y Asparrilea Social, Mauro López, TV.